Mi bandera llamó y siento enloquecer De una pasión que domina mi ser La cruz me dio su amor que yo soy la Sufre un razón de mi felicidad Mi bandera llamó y siento enloquecer De una pasión que domina mi ser La cruz me dio su amor que yo soy la Sufre un razón de mi felicidad Mi bandera llamó y siento enloquecer Trae lo lindo con su gracia El vino de Dios mi se ofendió Y me embriago con placer Dime si, y busquemos que sale a la vida Dime si, que entretengo las palabras Y tú sabes como a mi felicidad La escena que la va a cantar Y en afrodita descubrí lo que es amar El sol que mi cantó Y en el sonido del triunfo final Felicidad Felicidad Y ser dinero es tan herrado Están los ojos de aquel que se siente amado La plenitud de ser Un sueño florecer Vivir Las horas fáciles en torno a ser argentinas Y es el presente un regalo muy costoso La familia, actitud, amigos y salud Consumimos la luz El sol nacerá No sé la primera La felicidad No sé la verdadera La llave se esconde en las simples cosas Que nuevo de parche la curiosa Cruce en lo Que el olivo está en la pasarela Tu sonrisa se vuelve el problema